Estamos con Rubén Leángel Linares del equipo Cuota Paulino, victoria en este XXI Gran Premio Macario. Carrero resulta el sprint, a pesar de que la fuga ha llegado a tener casi dos minutos y medio, al final el equipo ha trabajado muy bien, Rubén, y el sprint ha sido espectacular. Yo creo que es un premio perfecto para acabar la Copa España, ¿no? Sí, un premio perfecto, y como le dices, la fuga ya había cogido bastante tiempo, pero al final sabía que el equipo respondería, después que Coronamón es el último puerto, ya nos colocamos a tirar hasta meta, y después logramos coger, y pues ya impuse mi punto de velocidad en los metros finales. Perfecto el trabajo del equipo, ¿no? Intentando acabar con todos los intentos de fuga, neutralizando justo a tiempo y preparando incluso un sprint que le ha salido bordado. Sí, muy perfecto, de 10-20 para el equipo, muy agradecido también a la Acacia. Al final cogimos casi encima de meta, pero se hizo el trabajo, y también pude rematar como se tenía que hacer. Enhorabuena, Rubén. Muchas gracias.